Estas son las noticias de seguridad. Debilitan logística de estructura criminal al sur de San Salvador. El Departamento de Investigaciones de la Delegación San Salvador Centro logró impactar una estructura criminal dedicados a la extorsión y homicidio. Durante los procedimientos se incautaron 10 teléfonos celulares, una computadora, dos motocicletas y más de 800 dólares en efectivo. PNC captura implicado en atentados terroristas contra sedes policiales. Investigadores de la Delegación de Sonsonate detuvieron en las últimas horas mediante una orden administrativa a Samuel Alexis Lira Bertrán, miembro de estructuras terroristas, acusado de lanzar granadas fragmentarias a una sede policial, hecho registrado el 11 de junio de 2015 en el sector de Ateo, Zacacoyo, en el Departamento de la Libertad. Protección Civil presenta Plan Belén 2017. Las instituciones de seguridad instalarán dispositivos especiales de prevención, protección, socorro y auxilio a nivel nacional, enfocándose en puntos de ventas de pólvora, concentraciones de personas, carreteras y otros sitios turísticos. Fortalecen Seguridad Fronteriza. Instituciones de seguridad fronteriza informaron hoy que reforzaron los puntos de ingresos y salidas del país para el periodo de Navidad y Año Nuevo. Además, incluyen más personal, medidas de seguridad exhaustivas, agilización de procesos personales y mercancías. Estas fueron las noticias de seguridad.